Solo, 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 solo tengo que inspirarme con el Kenke Haciendo rimas le digo al tiempo Detente, pero no hay quien lo contente Ni Morgan Freeman te lo explica Sigo de gente, cada vez que lo intente Me lleve una paliza cerebral que pa' qué Porque hay cosas que no se explican y necesitan creer Porque hay cosas que inciden y necesitan detener Y sí, nunca lo creí Pero la rabia por dentro me convirtió en un esí O como quiero llamarlo, pero yo lo hago así Sin hacer el payaso, el autotune pa' ti Irritando por el frío, que hace la Burgatti Yo rapeo, pero no quiero un Bugatti Porque mi mente sigue a flote Yo, sí, quiero que el banco explote Yo lo digo claro que se note No pienso encerrar mi rabia en ese bote Yo no pego tiros, pero el pacifismo no puede con el brote Hay que presionar bien fuerte Esquivar pa' que no acerden No subestimar la maldad de la democracia neoliberal Porque todo es muy bonito Hasta que empiezas a picar Se te mete por la ropa y a picar Pero por más que rasques no lo vas a quitar Por más que sacudes llega por detrás Por más que luches siempre podrá mejorar Y sigo solo, haciendo rimas ya Haciendo rimas solo, sí Y sigo solo, haciendo rimas ya Sí, haciendo rimas solo Porque siento que esto lo controlo Si lo clavo sonará con mi compa en el bolo Quiero fumar, pero me pongo como un polo Otra noche más que me quedo en el cubo A las llanas yo no subo, yo no busco el sucubo Ni hacer el sumo con ninguno de esos mongolos, no Me vuelvo a casa escuchando bases Haciendo rimas, sí Haciendo rimas solo, solo haciendo rimas Es lo que me inspira El porro no me tira, pero no es lo que me china No impresiona, era tu prima Ni es lo que me inclina Haciendo que se junten como pegatinas Veo como hacen aguas y luego patina No asimilan que con esa mierda letra Solo a cátitos cautivan Con mi colega Kenke que siempre se lo termina Arrasar a Occidente como el huracán Katrina Te voy a explicar la diferencia Entre tus canciones y las mías es la esencia La tuya se construye, de ego y de aparicia La mía con la y creen que queremos cambiar conciencias Porque mis vivencias ya me han demostrado Que es que el ser humano tal como camina sigue condenado Bravos como Zulu, lobos como Hunz Tercos como mulas, eso el juez me lo enseñó Y yo no engaño, le pongo empeño A los audios y no a los vídeos para hacer el postureo Porque no me creo esa mierda que veo Y aunque fuera cierta solo está siguiendo su juego Pombas pibas, saca otro coche Sal pegando tiros o prendiéndole fuego A más de uno solo le interesa que pensemos en eso Fomenta decadencia con esa puta mierda Pero los que le interesa sí que pisan la trena Como digas lo que no debes llegan los problemas Lucha de forma efectiva contra este sistema Parece que funciona la música al esquema La música al esquema, la música al esquema Rappero pisa el trena, la música al esquema La música al esquema, la música al esquema Por eso otro rapper pisa la trena Arrasarán Y otro rapper pa' la trena Que la música al esquema Que la música al esquema Al sistema le quema Rappero pisa el trena